Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es lunes y estamos a treinta y uno de agosto del año dos mil veinte, último día de este mes para iniciar el mes de septiembre, lo que nos acerca más al final de año y a este año dos mil veintiuno. Dios mediante, ver si podemos salir de esta situación que vio el mundo y de manera especial la República Dominicana. Nosotros queremos pues darle la bienvenida a nuestro querido padre Isaac García, quien es el coordinador del Consejo Económico de Desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís. Son múltiples temas que nosotros vamos a compartir con nuestro querido padre Isaac García, a quien queremos darle la bienvenida a este contacto diario una vez más, porque ya ha sido la visita del padre Isaac a este contacto diario. Padre, saludos, que bueno que está con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor, también para todo tu público que podamos volver a encontrarnos. Esta vez ya desde acá, desde el canal, nos arriesgamos, digamos, a decirle, Víctor, si vamos al canal y ya nos hacemos un poco más cercanos. Así que guardando la seguridad y la distancia entre nosotros, queremos saludar también a Sergio, que está desde su casa, ¿verdad? tranquilito. Así es, saludo serio, el padre, un envío, un envío, un saludo virtual, ¿verdad? Que todavía está en su casita ahí compartiendo con nosotros. Así es. Así es. Padre, qué bueno que usted ha aceitado una vez más esta invitación y compartir con nosotros en su condición de coordinador, ¿verdad? De los trabajos del Consejo Económico de aquí, de San Francisco de Macorís y sobre todo del municipio de esta ciudad y decía yo al principio del programa y precisamente con esa intención, pues los invitábamos, que es un reto, no solamente del Consejo, sino de nuestras autoridades municipales, pues tratar de materializar todos esos proyectos que son viables y que solamente trabajando a una, trabajando en común, yo creo que se pueden lograr. Las expectativas, padre, que tenemos, primero que tiene el Consejo en coordinación con las nuevas autoridades que recién se instalaron el pasado 16 de agosto, aunque todavía faltan algunas por ratificar, ¿verdad? Pero ya tenemos al gobierno prácticamente del gobierno municipal instalado. Esas expectativas que hay creadas en torno a la labor que pueda hacer el Consejo Económico. Sí, fíjate que vuelvo a recordar que el Consejo Económico y Social es una entidad legal constituida por una ley, la ley 176-07 de municipios, del que invitan a todo el país, como también a otras naciones en sus leyes propias de sus países, para poder establecer estos consejos económicos que ayudan al desarrollo de cada ciudad, pero sobre todo que le ayudan a planificar su futuro. Y en ese sentido, pues, se hicieron bastantes esfuerzos desde el 2007 hasta el 2015, cuando se quedó constituido ya la estructura que tenemos en el día de hoy. El alcalde anterior, Alex Díaz, pudo gobernar con un Consejo Económico y Social y con un plan de desarrollo municipal que le trazaba las pautas y él podía elegir de esas pautas, podía elegir cuáles obras él iba a ir realizando. El Consejo Económico y Social permitió entonces de San Francisco de Macorís que ya la ciudad pueda estar también, o haya sido tomada en cuenta para entrar en lo que es el presupuesto nacional de la República Dominicana. Porque esta ley prevé que los proyectos que vayan a entrar para el desarrollo de una región o un país deben estar avalados por esta institución. En ese sentido, pues, tenemos nuevas autoridades que, pues, ya después en el futuro tendremos que contar las historias, verdad, de autoridades y de procesos electorales y de la asunción de nuevas autoridades desde el punto de vista de una pandemia, verdad, habrá que contar esas historias. Pero esto mismo ha hecho también que los procesos se hayan retrasado un poco para poder ingresar o entrar en este proceso con las nuevas autoridades. Tenemos ya previsto en los próximos días, en este mismo, en el próximo mes de septiembre, una reunión con la sala capitular de aquí de San Francisco de Macorís para poder presentar y entregar. ¿Eso quiere decir, padre, que ha existido, sigue habiendo ese contacto, esa conexión entre el Consejo Económico y Social y las autoridades municipales, que es lo que realmente va a permitir que esos proyectos que están ahí ya diseñados, que solamente hay que, tal vez, elegir o determinar cuáles son las prioridades para que se puedan materializar. Ese contacto, esa conexión se ha mantenido. Absolutamente. Fíjate que ya incluso antes de asumir el gobierno municipal, el alcalde Siquió, ya él se estaba reuniendo con el Consejo, recuerden que el Consejo Económico y Social fue quien tuvo la posibilidad de hacer que todas las autoridades de San Francisco de Macorís durante la pandemia trabajaran juntos. Entonces, en ese sentido, también a ese comité del COVID de la provincia y de la ciudad, se sumó desde antes de asumir la alcaldía, el señor Siquión Eje, con su equipo, y delegó también personal para que diera seguimiento a cada uno de los pasos. Nos reunimos igualmente, personalmente con él, para tratar algunos temas. Nos falta reunirnos con la sala capitular, porque en la sala capitular es que se manejan todos los temas y las necesidades de la ciudad y las aprobaciones para poder ejecutar. Entonces, en este mismo mes ya tenemos previsto poder reunirnos en la sala capitular para presentar lo que es el plan de desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís, que de hecho me tomé la libertad de traer lo que es el plan. Este plan de la ciudad de San Francisco de Macorís, que nosotros trabajamos en el 2015-2016, nos permite a nosotros poder analizar una serie de obras que están aquí y que ya están levantadas, se ha hecho el levantamiento de lo que significa y lo que necesita San Francisco de Macorís. Y fíjense que ha sido un levantamiento que no se circunscribe a cuatro años de gobierno municipal, sino que sé que es un proyecto amplio, es un proyecto macro, de ahí se pueden sacar 10, 15, 20 años de trabajo y de desarrollo para la provincia. Y en este plan de desarrollo no solamente tenemos previstas las obras que corresponden de prioridad para el gobierno municipal, sino también para el gobierno nacional. Es decir que sí, el nuevo presidente de la república con quien también nosotros queremos reunirnos para presentar el proyecto y los proyectos y las necesidades de la región y le queremos poner las obras necesarias y que necesita la ciudad y la provincia, no solamente diciéndoselo, sino también entregándole soluciones. El Consejo Económico y Social ya tiene aquí en la Plaza Duarte, esa obra que se inauguró aquí hace un tiempo, donde estaba el antiguo mercado, su oficina. Y allí ya estamos instalados y tenemos un personal que está trabajando. ¿Qué vamos a necesitar de las nuevas autoridades? Que nos colaboren, porque nosotros no somos autónomos financieramente, con nombrar algunos técnicos para tomar cada ficha de estas que ustedes pueden ver aquí, en la cual ustedes pueden ver, fue al azar que abrí, estas fichas, son fichas técnicas de cada uno de los proyectos que hay, donde esas fichas ya está enunciado ahí un proyecto, hay que crearle un presupuesto y hay que hacerle un proyecto económico, un proyecto de factibilidad, para que nosotros entonces el gobierno solamente tenga que venir y decirle a los grupos populares de San Francisco, al Consejo Económico, a los cuales ellos pertenecen, a las autoridades, cuáles son las obras prioritarias, díganme que ustedes tienen a mano y nosotros entregarles una obra con una ficha, con un NIC, que es el código de identificación de la obra y también con todo el presupuesto que tiene el gobierno, que solamente evaluar para poder realizarlo, es decir que el Consejo parte de una realidad y ya tenemos las oficinas para que los técnicos puedan ir a hacer ese tipo de trabajo y es lo que nosotros queremos ofrecer a esta ciudad, es verdad que hemos logrado mucho con las autoridades anteriores, pero queremos seguir desarrollando lo que es nuestra función como Consejo Económico y Social, donde se aglutinan todas las fuerzas vivas y productivas de San Francisco de Macorís y donde se buscan soluciones y se dan propuestas de desarrollo, sobre todo con un desarrollo que va a decir, bueno nosotros estamos aquí hoy día porque hemos hecho un foda a la ciudad, hemos analizado cuál es la realidad actual de la ciudad y entonces tenemos que proyectar, que cuál es el próximo paso con las nuevas autoridades y con el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís es sentarnos con ellos para que el señor alcalde junto con su Consejo de Regidores nos diga a nosotros cuáles son las obras prioritarias y que la sociedad de San Francisco de Macorís está requiriendo en estos momentos, porque ya el alcalde anterior tuvo también sus obras y las ejecutó, ahora este es el alcalde actual, entonces hará su priorización de obras y conjunto a nosotros entonces le ayudaremos para que pueda junto con la sociedad tener esas obras que se necesitan. Adelante serio. Hay una cosa padre y eso lo tenemos que tener en cuenta y es bueno que se someta eso lo más rápido posible, porque si usted se vea, hay obras que el gobierno municipal lo puede hacer fácil, pero la gran mayoría de esas obras tiene que ver con el gobierno central y viene por ahí la preparación del presupuesto nacional, ya estamos entrando a septiembre, entonces si no se hace eso rápido, va a entrar dentro del limbo de que lo pueden prometer, lo pueden analizar, lo pueden decir que lo van a hacer, sin embargo los recursos no pueden aparecer cuando viene a ver, porque muchas de esas obras tienen que ver directamente con el gobierno central y el presupuesto general de la nación, para que así nuestros diputados, nuestro senador, lleven esa propuesta al presupuesto nacional como principales obras que se pueden desarrollar a uno, a dos, o tres años de nuestro, principalmente de un año, porque el presupuesto es anual, pero si no se hace rápido eso, entonces va a haber un año donde van a decir no, que no hay presupuesto, que se sigue, que está, entonces se va a ver como que estamos patinando, yo creo que deberíamos de hacer esto lo más pronto posible con las nuevas autoridades que ya, que se sienten, que ya no estén en el aire y pajaritos volando, ya no, ya yo, ya yo, ya yo, ya principalmente el síndico y los regidores tienen alrededor de más de dos meses, casi dos meses ya sentado en la silla, en su toma de exposición, entonces que deberíamos someter eso muy rápido, porque viene el presupuesto general de la nación y así podríamos llegar a tener patibilidad en la en el proceso de realización de las obras. Sí, Sergio tiene toda la razón, de verdad, que Sergio está muy sintonizado con lo que, el proceso en el cual se debe seguir y por eso es que queremos no pasar ahora de septiembre por los retrasos de la pandemia que hemos indicado al inicio para que pueda entrar y puedan entrar las obras. El plan de desarrollo municipal de San Francisco especifica cuáles obras pertenecen al gobierno central y cuáles al gobierno municipal y de hecho aprovechamos para decirle por ejemplo que en las mismas obras son fácilmente viables, por ejemplo, esta, ustedes se dan cuenta, pueden ver como este es el plan del del gobierno pasado, si ustedes ven aquí, aquí nosotros tenemos el logo del gobierno central. Identificado, indica que le corresponde al gobierno central. Esta obra le corresponde al gobierno central. ¿Cuál será eso? Dice, bueno, podemos ver la construcción de un mega mercado en el cual contará con área de carga y descarga, cuarto frigorífico, de carnicería y unidades sanitarias. Es una obra que no la puede hacer el gobierno municipal, pero está identificada. Y después podemos ver cualquier otra, aquí con el logo del municipio, del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ahí cuál obra es esa, por ejemplo, construcción y equipamiento de hogar de niños para rescates de infantes de la calle y tenencias. ¿A qué tiempo está proyectado ese plan que como Consejo Económico y Social han elaborado ustedes? Nosotros creemos y así nos lo dijo el técnico que nos acompañó del MEPIP, que nos hizo la asesoría, que es el señor Ángelo. Él nos dijo, este plan puede ser a 25 o 30 años, pero según la ley hay que irlo acomodando cada cuatro años, porque no podemos planificar para el gobierno municipal para más de cuatro años. Sin embargo, podemos proyectar el futuro de San Francisco hasta 30 años con este plan, que es lo que queremos hacer ahora en esta modificación. Queremos hacer una proyección de San Francisco a 20, 30 años, porque este plan con las nuevas autoridades hay que modificarlo ya, o sea que ya estamos retrasados en el sentido de que debíamos haberlo hecho en los primeros meses, pero como hemos dicho por las circunstancias no se ha podido hacer, pero ya tenemos que reeditarlo, incluirle nuevas obras que la sociedad identifique y de este modo poder trabajar con una planificación a futuro. Tenemos nuevas autoridades municipales, usted decía ahorita que se está gestando ya para poner en conocimiento al presidente Luis Abinader sobre este plan que tiene ya elaborado el Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís. Tenemos una representación nueva gobernadora aquí en San Francisco de Macorís, se están haciendo ya los apretos, pero por cada vez esta época a través de ella que se llega al presidente Abinader como representante del Poder Ejecutivo. Se están dando ya esos los pasos para que realmente a través de ella o a través de la gobernación se pueda dar a conocer o conozca Luis Abinader este plan que ya está diseñado. Sí, ciertamente. Nosotros tendremos esta misma semana reunión con la señora gobernadora que por ella haber estado ya en el ayuntamiento anteriormente conoce del plan, de la existencia del plan y ahora como ya la máxima representación del gobierno central en la provincia pues tendrá también que trabajarlo porque hay proyectos aquí que corresponden al presidente como hemos dicho y a la provincia, es decir, que aunque este es un proyecto netamente de la ciudad de San Francisco de Macorís, el proyecto o sea, abarca también la provincia debido a que somos cabecera y en ese sentido esta misma semana nos reuniremos con ella, ya hemos hecho contacto para ello y vamos entonces a tener algunas reuniones para decirle cuál es el momento en el que estamos viviendo la situación y el nivel de desarrollo y de cumplimiento de obras de este plan y que ella pueda también presentar como lo hicieron autoridades anteriores al señor presidente estas obras. De hecho yo tengo que decir que por ejemplo el tema del hospital de aquí de San Francisco que se está construyendo en la salida hacia Nagoa es un proyecto que se demandó muchísimas veces y desde varios escenarios en San Francisco de Macorís. Yo tengo que decir que fue que ese proyecto está aquí igual que la circunvalación que son obras del estado y otras obras que le haremos llegar para que se sigan no se detengan en este en este nuevo en este nuevo gobierno perdón entonces es bueno seguir contando con con ella ahora mismo con las autoridades y poder entonces entrar en esa comunicación con ellas vamos a entregarle en esta misma semana ya el este plan para que ella conozca cuáles son las prioridades y también en sus ejecutorias a favor de la ciudad y de la provincia pueda contar con este plan y con todo el equipo de hombres y mujeres que estamos colaborando con ello así que como dije anteriormente es un consejo que aglutina todas las fuerzas vivas alrededor de 30 a 32 actividades comerciales económicas de diferentes índoles académicas para que podamos entonces trabajar juntos y por último en este sentido tengo que decir que el COVID nos dio la oportunidad de que San Francisco de Macorís y la provincia comprenda cómo se debe de trabajar y fue que desde el principio del COVID nosotros pudimos cuando se disparó y nuestras autoridades se enfermaron en su gran mayoría pudimos reunirnos y desde esa fecha hasta actualmente nosotros hemos mantenido reuniones periódicas semanales dando seguimiento al COVID y allí participan todas las autoridades si de un momento nosotros fuimos la provincia y la ciudad con mayor contagio llegó un momento que lo tenemos eso graficado incluso nosotros estuvimos prácticamente con uno dos tres contagios en la ciudad y eso se debió a un trabajo de todas las autoridades al entorno al consejo económico y social dándole seguimiento y tomando decisiones de conjunto esa actividad que nos dio que nos lo permitió el COVID en medio de una pandemia es lo que ahora nosotros necesitamos para con las nuevas autoridades es volver a unirnos seguir trabajando juntos seguir aunando esfuerzo porque solamente si nos unimos nosotros podremos alcanzar el desarrollo que queremos como provincia y es un llamado que hago a las nuevas autoridades es un llamado que hago también a las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís a unirnos no en torno a personas sino en torno a este plan que es el que debe guiarnos que es el que debe conducirnos y tal vez quitar un poco de interés político personal o económico que pueda atarnos para que nosotros le demos prioridad a esto y lo que nosotros proyectamos como ciudad en todo el país a nivel nacional y fuera de una ciudad pujante de una ciudad que va en desarrollo que pues lo hagamos desde un plan que nos oriente y nos guíe por todos los años que podamos hacer entonces es el llamado que hacemos a las autoridades y que estamos ya a punto de iniciar para que podamos llevarlo a cabo y materializarlo. Esos son padres de los detalles que hay que resaltar en su momento para que la población sepa que no solamente es un consejo económico y social que suena bonito sino que en la práctica realmente está haciendo una ardua labor. Gracias padres por estar con nosotros espero que en la próxima visita que fuera interesante también describir y dar detalle no solamente resaltando las obras macro en la que está envuelto en gestión el consejo que conforman una serie de instituciones representativas aquí del municipio de San Francisco de Macorís y todas las zonas sino también esas obras pequeñas que tal vez pasan desapercibidas y que están ahí plasmadas y que se han ido logrando tal vez no es el momento por la situación en que estamos viviendo de covidianidad porque todo se ha detenido en esta situación pero si en una próxima participación para fuera interesante dar detalle de esas acciones que ha estado haciendo el consejo económico y social de San Francisco de Macorís. Dos cosas rápidas lo primero es que son más de 200 obras identificadas urgentes necesarias para San Francisco de Macorís y que solamente hay que crearle un presupuesto y hacer un proyecto. En segundo lugar este es el único consejo económico y social en República Dominicana que ha logrado hacer un trabajo de de interconexión con la ley de estrategia nacional de desarrollo la 0 1 12 y al mismo tiempo con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro plan de desarrollo va alineado a estos dos objetivos que son los que trazan nuestra línea de desarrollo y nuestro avance y creo que tiene toda toda la la posibilidad de ser un gran proyecto y de que nosotros nos pongamos por encima de las demás ciudades y provincias a nivel del desarrollo y del trabajo en conjunto. Gracias padre Isaac García por compartir con nosotros en el día de hoy lunes en la entrevista VIP el padre que es el coordinador del consejo económico y social de aquí ahora sí lo dije bien padre de San Francisco de Macorís gracias padre por estar con nosotros gracias y Sergio también gracias por gracias por ver el video.